Profesores, en sesión de consejo, se acordó pues invertir en estas vacaciones útiles de los niños, genios y talentos. No hay tenuda en apoyar, porque es necesario que los niños ofrecen esta cobertura, este apoyo, para poder en sus vacaciones ser de aporte, ser de beneficiario y agradecer también a los profesores, a la directora del proyecto de integrado por presentar su instalación. Dejo en vuestra apertura esta academia, 2010, y que sea de provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Como ustedes, hay madres de familia que se han quedado todavía sin inscribirse, estamos proponiendo, aceptando que sea otra aula más, otro profesor más, no hay ningún problema. Y yo creo que aprovechando estas vacaciones útiles, lógico que cualquier niño normal debemos pensar que son sus vacaciones, pero en el transcurso que se pueda dar, pues si los padres quieran apoyar a sus niños, hay que hacerlo. Y de parte nuestra estamos nosotros invirtiendo, yo creo que es una inversión positiva, ¿no? Estábamos escuchando a algunos padres que deseaban inscribir a sus niños, pero lamentablemente ya no alcanzaban los cupos. Buena decisión la que ha tenido usted de ampliar un aula más, a pesar de que por el momento se habló de un principio que no se habría permitido el presupuesto para ellos. Claro, nosotros tenemos un presupuesto fijo que se coordinó en sesión de consejo, pero tratándose de la educación, nosotros veremos dónde sacamos. Y como dice aquí el profesor, veremos que los profesores que vengan a cobrar no tengan el problema de que al final digan, no tengo, no hay presupuesto. Nosotros nos vamos a ver, nos hemos comprometido ya en crear otra aula, porque las madres que están también con sus hijos, y de parte nuestra tenemos que pagar nomás ese nuevo profesor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.